. Divino, simpático, pero, Moria Kazan cuestionó a Benjamín Vicuá en intrusos tras el Ikea Pampita. . Benjamín Vicuña generó un revuelo mediático al marcar con un corazón en Instagram una postal publicada por una cuenta de un fans club de Pampita en donde se ve a la modelo. Al llegar a Argentina, habló con la prensa. . Y en intrusos, le hicieron algunas críticas. . . Tras mostrar el tápe de adelanto de la nota, Moria Kazan disparó que, divino, simpático pero nunca se paró. Marina Calabro observó por su parte que, nunca para. Si se llega a frenar se empieza a juntar gente. . . Se saca fotos, es amable, consideró Adrián Payares. . . Moria insistió y observó que, nunca lo miró a Alejandro Guati. . . Débora D'Amato entonces coincidió y explicó que, no mirra para no chocarse. . . Da más importante hablar caminando, fue la opinión de Damián Rojo. . . Que le cuesta parar un segundo. Se preguntó D'Amato. . . Para mí tiene buena onda, somos unos hincha pelotas, fue el mea culpa de Payares. . . La caminata dice algo, consideró Moria. . . Marcela Tauro rescató por su parte que explicó por qué le dio lic a Pampita. . 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 La página es Pampitanis, repostean fotos o suben fotos que van encontrando. . . Las seguidoras le avisan a Eugenia China Suárez, explicó Débora. . . . La pregunta es, ¿qué estás mirando? Cuestionó Rojo. . . . El tema no es que se escape, el tema es que miró algo de Pampita. . 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 Pampita tiene uno personal con candado y otro sin, agregó D'Amato.